Vamos al fútbol internacional porque Didier de Champs, entrenador de Francia, no llamó a Kylian Mbappé para los duelos de la Liga de Naciones ante Israel e Italia. Esta es la segunda vez que el futbolista no es requerido, aunque ahora llama la atención que, al menos de manera oficial, no se sabe que tenga alguna lesión o molestia física como la vez pasada. Eso sí, se ha dicho que nada tiene que ver con motivos extradeportivos. Así la situación de Kylian Mbappé. Vamos a ver justamente sus números con el Real Madrid. Ahí lo tenemos. Ha jugado 15 partidos, tiene 8 goles, 3 de ellos de penal y 2 asistencias con el equipo merengue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!